La Rocolera es presentada por Amara Café. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Rocolera. Mi invitado de hoy estoy convencida de que tiene una especie de oráculo o es capaz de leer la mente, porque cuando yo escucho sus canciones siento que yo he podido perfectamente decir exactamente todas las cosas que él dice allí. Y no estoy sola en eso, estoy absolutamente segura. Hoy con nosotros un invitado especialísimo de La Rocolera, mi querido Jorge Brecht. Bienvenido Jorge. ¿Qué tal Eloisa? ¿Cómo estás? Qué alegría. Muy bien. ¿Cómo has pasado todo este tiempo? Bueno, ya sabes, creo que ha sido una montaña rusa, altos y bajos. Hay días en los que me he sentido en la cima del Everest y otros en los que me he sentido en el fondo del océano, pero hay días en que voy en el medio, que van bastante bien. ¿Para ti cómo ha sido? ¿Cómo ha estado todo? Pues ha sido muy variada la verdad la cuarentena, porque aquí en Madrid fue muy, muy duro el comienzo, en marzo. Marzo y abril fueron dos meses muy duros. Y además en casa estuvimos enfermos todos prácticamente, nos lo agarramos todos en secuencia. Y muy temprano, ya el 14, 15 de marzo empezamos a enfermarnos en casa de a uno. Y entonces nadie se enfermó grave, por suerte nadie tuvo que estar hospitalizado ni con asistencia respiratoria, pero se pasa miedo, ¿no? Se pasa mucho miedo en un primer momento. Entonces, después de eso estuve como un par de meses como en shock con la situación. También hay que entender que yo venía de un periodo de muchísimo, muchísimo trabajo, de hacía muchos años. Especialmente los últimos dos, habíamos hecho ciento, creo que ciento sesenta, ciento setenta conciertos en dos años. Entonces, en veintipico de países. O sea que estaba ya muy cansado de viajar y me quedaban muy pocos conciertos para parar. O sea que más o menos entró en sintonía con mi momento laboral. O sea, yo necesitaba parar. Perdimos siete shows de la última gira, que nos dio mucha pena no poder hacer. Pero yo ya estaba sintiendo claramente que tenía que parar. Entonces, me dediqué los primeros meses de la cuarentena a hacer lo que no había podido hacer en todos estos años, que era estar tranquilo en casa sin hacer nada. Muy dedicado a la educación de los niños, que es una cosa que nos tocó a todos los padres que hicimos cuarentena con hijos. Muy dedicado a la educación de los niños y muy dedicado a hacer todas las cosas o dejar de hacer todas las cosas que hacía o hacer todas las que no hacía. Hice muy poco. No agarré la guitarra en un par de meses. Después, cuando empezó la segunda fase, cuando se empezó a abrir un poco, empecé a volver al estudio y a trabajar un poquito de vuelta. Empecé a escribir. Empecé a... Y ahí tuve como un mes y medio de mucho trabajo frenético de escribir, de escribir mucho. Y luego vinieron las vacaciones aquí de vuelta, con lo que en realidad mi ciclo de escritura está supeditado cuando estoy en casa aquí a los tiempos de... De la familia. ...calendario escolar. Pero también hiciste ese show hermoso en tu Instagram Live y a través de YouTube que fue como un viaje. Fue algo maravilloso. Ese fue el único. Yo estuve mucho tiempo diciendo que no tenía ganas de hacer nada. La verdad, que no tenía ganas de tocar en público, no tenía... Que sentía que era un momento de recogimiento. Era como un momento de... Que prefería escuchar y que hablar, digamos, ¿no? Pero llegó un momento en que sí. Cuando se empezó a normalizar todo un poco, entre comillas, empiezas de vuelta a sentir la necesidad de saber que hay alguien al otro lado de todo esto que haces, ¿no? Que tu trabajo consiste más que ninguna otra cosa en comunicar. Entonces empiezas a decir, vale, está muy bien, puedo escribir canciones, puedo tocar la guitarra en casa o grabar y todo, pero ¿dónde está la parte de comunicación? Y aunque es una comunicación muy diferente, muy rara, la que te da un live, me vino genial como para acordarme un poco, como para sentir un poco esa reacción. Sabes que tú haces algo y hay una reacción del otro lado. Aunque sea una reacción muy rara, porque aunque sea simplemente en corazoncitos que suben o en mensajes que te van llegando o que te llegan después o en las caras de tu equipo que está ahí adelante, fue muy complicado hacerlo porque lo hicimos además en plena, todavía en plena época de la epidemia y quisimos cumplir el protocolo al máximo. O sea, quisimos, examinamos a todos los 18 que íbamos a estar ahí 3 días trabajando. Fue muy duro el trabajo porque no fue un live como si yo agarrara mi guitarra aquí, sabes, y me pusiera a tocar. Intentamos hacer una experiencia artística con el live. Así fue, así se sintió. Intentamos hacer eso, ¿no? Bueno, también siento de alguna manera, como dices, que la cuarentena nos obligó a mirar hacia adentro y justamente para mí la rocolera es el resultado de eso. Y tiene que ver con reconocer la presencia y la importancia de la música en mi vida. Comenzó la cuarentena y cuando me di cuenta que en efecto esto iba a durar un largo rato, dije, ¿cuáles son las cosas que a lo largo de la vida han estado allí para mí sujetándome hasta los peores momentos? Y la música saltó y dijo yo. Y dije, ¿cómo puedo hacer para compartir esto con la gente, con las personas que me siguen en las redes sociales? Y de allí nació la rocolera y fue como, ok, ¿qué tal si le pregunto a mis amigos cuáles han sido esas seis canciones que los han acompañado a lo largo de la vida? Y por eso estamos tú y yo aquí hoy y vamos a escuchar cuáles son esas seis canciones que han estado allí para ti. Así que sin más preámbulos, escuchemos la primera canción de Jorge, ¿qué dices? Blue Moon, esa versión de Elvis Presley, maravillosa. Sí, Blue Moon es este... Antes de empezar concretamente con esta canción con Blue Moon, que es quizás la más importante de todas para mí, la música siempre ha tenido esa capacidad de compañía. La música aparentemente no tiene ninguna ventaja evolutiva, digamos, ¿no? Desde el punto de vista darwiniano, de la expresión. Nadie la encontraba, es como la cola del pavo real. No sabemos para qué sirve en la especie y por qué se ha mantenido en nuestra especie a pesar de que han pasado los años. Tenemos evidencia de que hacemos música desde hace por lo menos 45.000 años porque se han encontrado flautas de hueso de mamut con una escala pentatónica como la que se usa hoy en día hace 45.000 años. O sea, 35.000 años antes de que descubriamos la escritura, la agricultura, las ciudades, la propiedad privada. O sea, mucho antes de eso ya hacíamos música, cuando todavía no éramos sedentarios y nos movíamos de un lado al otro, ¿no? Entonces, algo muy importante tiene la música, porque recurrimos siempre a ella. Es esa capacidad de, bueno, no sé muy bien lo que es, pero es una capacidad sobre todo de empatizar con el otro, de sentir que tú has estado, que eso que estás escuchando te lo cuenta alguien que ha estado ahí y que tú te puedes identificar con eso que le pasa. Y yendo concretamente a Blue Moon, yo la he puesto primero como canción fundacional porque Blue Moon tuvo un rol muy importante en mi vida. Yo empecé estudiando piano con una vecina que tenía al lado de mi casa, una señora que era una especie de abuela electiva. Yo había elegido una abuela, que era mi vecina, y esa señora maravillosa era una profesora de piano clásico, muy arquetípica, digamos, ¿no? Con su piano, Bach, Mozart, Chopin, tenía un Guernica, me acuerdo, arriba del piano, una señora muy... y que estudiaba de la manera más escolástica el piano clásico. Entonces, ella se dio cuenta que yo jugaba en el piano y me empezó a enseñar, pero cuando yo empecé a... Luego es muy bonito porque cuando ella murió me regaló su piano, esa profesora. Ay, qué hermoso. Como una escuela y fue realmente quien me introdujo en la música con cinco años, ¿no? Entonces, yo vine un día y le dije, Mememe, que le decía yo, que se llamaba Marielena, le decía, Mememe, vi un señor en la televisión que hacía una cosa increíble, le decía, tocaba el piano y cantaba a la vez, le digo, este señor. Me dice, ah, me dice, sí, pero eso yo no te lo puedo enseñar, me dice, porque yo no lo sé, entonces, ella se fue a... se tomó un autobús, se fue hasta el centro de Montevideo, que era lejos de donde vivíamos, y al día siguiente cayó con una partitura de Roberto Carlos, que llamaba Yo quiero tener un millón de amigos, que la podía haber traído, pero que tiene los mismos acordes que Blue Moon. Entonces, fue como lo primero que yo empecé a tocar en música popular, en el instrumento, ¿no? Es otro tono, ¿no? y Blue Moon tiene lo mismo entonces esos cuatro acordes que yo aprendí en esa canción de Roberto Carlos que fue los primeros que toqué en el piano me han acompañado a lo largo de toda mi vida y atentaría seriamente contra el mérito que pueda haber o no acumulado en estos años si la gente empieza a analizar y se da cuenta que están esos cuatro acordes en el 80% de mi canción que no salga de internet encontramos la raíz la secuencia de acordes 2-5-1 no lo voy a hacer pero podré tocar gran parte de mis canciones con estos cuatro acordes de Blue Moon yo me sentía muy mal hasta que escuché a Leonard Cohen un día decir que su profesor de guitarra que le enseñó flamenco a Cohen le enseñó tres acordes en vez de cuatro y con esos tres hizo todo su repertorio yo que me daba mucha vergüenza esto cuando lo dijo Cohen me quedé mucho más tranquilo es cierto también que la música popular grandes maestros de tu país como Simón Díaz de repente no 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 llegan a la a la excelencia musical por la por la variedad armónica de acordes es decir la la cantidad de acordes en la música popular no es una variante importante en cambio en la música clásica la armonía que ha ido cambiando en todos los periodos ha distinguido un periodo del otro en la música popular hay otras otras variables por eso a veces es tan difícil para un músico clásico meterse en la popular y para uno popular meterse en la música clásica claro como dos lenguajes llegó un momento en que yo no no esos eran los cuatro acordes que sabía de la canción de Roberto Carlos y llegó un momento en que yo estaba muy solo era un circuito no tenía amigos músicos mis padres no tenían amigos músicos Uruguay en la década de los 70 estaba en dictadura y no había músicos yo no conocía ningún músico no conocía a nadie que tocara el piano nadie que tocara la guitarra personalmente no había visto una batería en persona hasta que tuve 13, 14 años no la vi o sea cuando vi una batería por primera vez me pareció como si hubiera un hipopótamo era una cosa que estaba muy muy solo yo hoy veo a mi hija estudiar con un simple piano y con estas apps y decía si hubiera habido un simple piano para mí yo no sabía los acordes yo tenía cuatro acordes y con eso tuve que manejarme toda la vida y cuando empecé cuando quise dejar el piano mi padre me dijo que siguiera con la guitarra tenía una vecina en la casa al lado que tocaba la guitarra que a mí me caía muy bien y me gustaba mi vecina entonces mi motivación fue pasar del piano a la guitarra y ella me dijo pero a esos cuatro acordes puedes tocar esto y me dijo blue moon you saw me standing alone o la versión en castellano que era era horrible patos pollos y gallinas va era una cosa que era que era como la versión con esos cuatro acordes y y esa canción la versión que estamos escuchando de Elvis Presley ni siquiera es la primera que yo escuché yo encontré ese disco de Elvis Presley en la casa de mi padre tiempo después el vinilo original de la época pero yo la aprendí en una rueda de niños esa canción que la gente la tocaba ni siquiera sabía que tenía que era una canción ni siquiera conocía a los autores que después después los estudié Hart y Rogers y que son dos dos compositores impresionantes pero pero bueno con eso empezó y hasta hoy en día me siento en el piano y esos son los cuatro acordes que sé tocar todavía que bonito sabes que ha sido una constante del descubrimiento de la rocolera sobre todo en los músicos pero también en los escritores el motor que ha iniciado la chispa de decir yo quiero hacer esto ha sido siempre el amor ha sido siempre el me gustaba la vecina sabes llegó una chica que me gustó me gustó la profesora entonces yo he terminado que sin lugar a dudas es el motor que mueve el mundo y eso sí una y otra vez pues ahí tendría razón Darwin que decía que la utilidad que le encontraba Darwin a la música era como era como un elemento de diferenciación sexual digamos como que era dentro del ritual del cortejo y del apareamiento la música le daba al músico vendría a ser como la cola del pavo real le daba como una especie de demostraba que tenía ciertas habilidades mecánicas y emocionales de repente pero no lo sé la verdad la música siempre ha sido un vínculo social en todo el ámbito social desde el cortejo amoroso pero sobre todo la integración en un circuito a través de la música yo empecé a sentirme más uruguayo cuando en esa época en que estaba estableciendo mi identidad luego aprendí a sentirme más latinoamericano luego aprendí a comunicarme con personas de diferentes lados pero que hablaran mi idioma me ha sido me ha regalado muchísimas cosas la música la verdad además esta versión de Elvis anoche me puse a revisar videos en YouTube él tenía 19 años cuando grabó esto estaba empezando su carrera está en su primer disco y hay unos videos extraordinarios de Elvis en ese lugar de inocencia total cantando esto y es absolutamente maravilloso esta versión además me llamó la atención porque esta canción habla de es como una nostalgia de alguien que quieres que llegue y al final de la canción se resuelve y llega pero en la versión de Elvis él usó solamente las dos primeras estrofas en donde vemos la nostalgia pero no vemos la resolución de esa nostalgia entonces me llamó la atención ¿por qué lo habrá grabado así? porque yo también no la escuchaba hace mucho tiempo y la canción tiene una introducción además que en esa época todas esas canciones que venían de musicales tenían una introducción sin tema ad libitum y después empezaba con el tempo yo creo sinceramente que él estaba en el estudio y que empezó a tontear con la canción y le dieron al rec y grabaron lo que él se acordaba de memoria que es eso y como el tipo cantaba tan increíblemente bien y la canción es tan maravillosa que con esas dos estrofas alcanza pero está incompleta la canción ni empieza al comienzo ni termina al final esa versión pero para mí también yo la elegí también la de Elvis porque la versión que yo conocí en niño era esa era una versión que sabía la cual sabía dos estrofas de letra y que tenía un círculo armónico que no iba ni siquiera a la parte B a la que va Elvis después cuando va al cuarto grado digamos entonces era esa rueda de acordes la que me tiró dentro de la música hasta el día de hoy si una canción tiene una secuencia de acordes relacionada con el 1, 6, 2, 5 que tiene esta canción por ejemplo hablando de los acordes do, la menor re menor sol mayor tiene la mitad del trabajo ganado ya conmigo que maravilla me encanta me encanta este secreto que mantendremos aquí entre nosotros y las personas que verán este video la segunda canción de Jorge dice así inexplicable de Creedence Clearwater Revival inexplicable un capricho esto completo no es que sea un fanático de Creedence Clearwater Revival pero mi padre tenía de manera también completamente inexplicable cinco vinilos originales de Creedence Clearwater en los 70 que yo creo que en Uruguay debía ser la persona que tenía más mi padre porque tenía una parte importante de la discografía casi completa hasta ese momento de Creedence y a mí me gustaban los Beatles en realidad pero estaban esos discos de Creedence y por qué te nombro esta canción porque de vuelta la primera canción que escribí en mi vida fue una modificación de la letra de esta canción de Creedence que era algo así como vago sin destino ando por andar no sé un camino paso por cualquier lugar entonces era como una especie de es muy curioso porque dice me gustan las aves el alba y el mar ando por el mundo toda la tierra es mi hogar decía la canción sol solo tengo que cantar una acta más baja porque era muy chiquito solo me acompaña mi guitarra mi guitarra fiel canto lo que quiero vivo bien una así vago sin era era tenía tendría 12 años y lo que la y la canción en realidad expresa un expresa un deseo en voz alta completamente inaudito yo no como te digo no conocía ningún músico no no sabía que se podía vivir de la música pero en la canción digo eso que quiero vivir y que solo me acompaña mi guitarra ir por el mundo con la guitarra y curiosamente fue bastante premonitorio en realidad el otro día escuchaba la canción y decía bueno tenía 12 años y tenía una idea de 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 dirección digamos entonces le tengo no la volví a escuchar en 40 años esa canción de repente hace poco me acordé y la rescaté y me acordé parte de la letra porque las letras de las canciones se te quedan grabadas y me hizo mucha gracia que fuera esa canción que tampoco es una gran canción pero que se ve que yo encontré algo porque entre otra cosa tiene los cuatro acordes originales y uno más o sea que era un grado más pero eso fue lo primero que escribí una versión en español de esa letra una adaptación y eso eso lo has grabado está en alguno de tus discos no no creo que es la única vez que lo he tocado en público bueno primicia de la rocolera me encanta por eso me la toqué entera me encanta perdón que te interrumpí tengo pudor con eso entonces no la suelo tocar en vivo esa la verdad es maravillosa además esta canción yo esta sí nunca la había escuchado no conocía esta banda pero me encanta porque una de las cosas que me ha dejado vivir en los Estados Unidos ya tengo aquí cinco años viviendo ha sido conectarme con la música country con la música folclórica de los planes de los Estados Unidos y siento que esta canción tiene como ese espíritu me imagino que estamos en un granero y que la gente se levanta a bailar o sea veo imágenes con la canción siento que de alguna manera también es representativa de eso que tal vez tú también buscaste en tu música que fue como cómo puedo integrar los sonidos de mi tierra en esta música que hago y creo que a lo mejor ahí también hay como un hilo conductor lo sentí con esta canción sí y bueno ellos tenían muchísimos hits esta canción no era uno de ellos esta canción no sé por qué la elegí pero tenían otros hits bueno hay varios de Creedence pero ellos eran creo que eran de Nashville que eran del sur que eran muy muy buenos yo te digo la verdad es que aunque no aunque no son mi banda favorita no sé por qué agarré esa canción para ponerle música quizás porque entendía los acordes claro ahí están los cuatro acordes de la raíz vamos a hacer una pequeña pausa en la rocolera y ya volvemos con más de la música de Jorge Drake si ustedes están viendo la rocolera y de pronto los ataca la nostalgia y les provoca una empanada de esas que se comían en el cafetín del colegio se acuerdan les tengo la solución Amara Café en Pasadena, California tiene unas empanadas maravillosas que ustedes pueden mantener congeladas en el freezer y en 10 minutos las calientan y de pronto tienen empanada de carne sí esta es mi favorita también tienen de pollo y de queso y tienen huasacacas y tequeños y cachapas y arepas y tres leches no les voy a dar más detalles pero los invito a que los sigan en sus redes sociales que se las voy a dejar aquí y también pueden hacer pedidos online a través de su página web y simplemente pasan con el carro recogen sus empanadas y se van a su casa ponen su musiquita se comen su empanada me lo van a agradecer ¡Gracias!